La verdad es que estamos fallando los primeros cinco minutos, al final siempre encajamos a un golecito y casi todos los partidos vamos a remolque. Así es complicado porque nosotros tenemos que ir siempre a por la victoria y al final los equipos lo saben y en el momento en que se adelantan ya se amarran un poquito más atrás y juegan a la contra. El plan hoy un poco ha oficiado eso, ¿no? Para el rival, ¿no? Porque se ha jugado una mucha gente en el segundo tiempo delante y está en un partido. Sí, 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 al final en la segunda parte nos hemos tirado para arriba porque al final el empate tampoco, ahora mismo en la situación que estamos, pues no… Está claro que es mejor que una derrota, pero no nos vale. Entonces, pues el equipo se vuelca arriba, cuesta volver porque al final todos quieren hacer gol porque lo necesitamos y se parte el equipo y en medio de campo, pues si hay un equipo que tiene un par de jugadores que tienen la pelota, pues al final te hacen daño a la contra. Esa es una buena sensación, ¿no? Porque tampoco es lo que ha tenido que hacer una cosa para ganar 1-4 y eso ha tenido que hacer con 8 jornadas. No sé si esperabas estar en una situación así aquí. No, está claro que ni yo ni nadie. Yo creo que nos estamos quedando todos sorprendidos, pero bueno, lo que está claro es que tenemos que seguir mirando para adelante, mirar para arriba e intentar, pues eso, los primeros cinco minutos de los partidos por lo menos no encajar ningún gol para que el partido tenga un poco de sentido y vaya por unos derroteres más o menos normales. En la grada se cuestiona la figura de Calderé. ¿Qué opinión tiene la plantilla del papel del entrenador? No, nosotros estamos a muerte con el entrenador. Su filosofía de trabajo nos gusta y la verdad que es un tío que es un competidor nato, que es un entrenador que no le gusta perder y yo creo que los cambios los ha hecho para que fuéramos a por el partido y al final, pues eso. El equipo se rompe y un equipo que tiene buenos jugadores a la contra, pues te hace mucho daño.